Ya me vio, es que es obvio, está programado en el juego Cierra, no pendejo Y muy buen día mis queridos amigos como están, yo soy Iván Cartel y nos encontramos aquí en un nuevo gameplay de Outlast Y la segunda parte ustedes decidieron, puse una votación el día miércoles cual juego era el que quería que ustedes yo jugara para este viernes Y bueno la mayoría se decidió por Outlast, ahí pueden ver el resultado, aquí lo voy a poner al lado Y bueno estaba muy reñida la competencia con The Last of Us y este juego Así que creo que muchos quieren verme torturar, quieren verme sufrir con este juego especialmente Así que bueno continuemos con la segunda parte de Outlast Y obviamente terminando este gameplay ahorita mismo pueden votar por otro juego si lo desean O si quieren continuar con esta saga hasta que se acabe dependerá de ustedes, ok? Así que voten para el próximo video Y así que bueno sin más preámbulos pues continuemos A ver, nos quedamos aquí, si se recuerda esto Y que anteriormente en el episodio, ok salen a través de las duchas, perfecto Así que si regreso hacia atrás me van a matar Y si me voy hacia adelante por completo me van a matar Oh aquí hay una abertura, ay madre ese pendejo rayo me espanto En serio No puede ser, un rayo me espanto Ah hasta aquí llega, vamos adelante Oh, adiós, dar a dos Aquí no hay nada ¿Está abierto? Sí está abierto Vámonos Sigamos, 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 sigamos Oh Oh Aquí está muy eliminado Eso me gusta Así no hay temor Oh no Oh, ¿hacia dónde? Oh, oh ¿Hacia arriba? Sube, 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 sube No sabía que tenía que irse hacia arriba ¿No? ¿Qué? ¿Estás por aquí? Ah, sí, sí era por aquí ¿Qué pasó carnal? ¿Te rompiste los huesos? Vamos, contéstame Ah Miren toda esta masacre Válgame la redundancia Ya tranquilo amigo Ocultarte No necesito ocultarme Oh, mire Está ahí el cabrón Oh no Ahí está ¿Pero hacia dónde? Oh no Esto va a ser horrible Ah, me vio No Demonios Fuck De hecho quería avanzar hacia atrás lentamente Pero Algo me lo impidió Ah, carajo Ok, vamos Sigamos No, aquí no ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde para empezar? ¿Hay alguna abertura? ¿Aquí hay alguien? No No Oh, ya, ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que subir las escaleras Eso es lo que tengo que hacer Pero primero tengo que dejar que el tipo se vaya Vamos Más rápido Despacito Despacito Sin ruidos Cerrado Oh, 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 oh Oh, me vio Suerte Oh, me vio Creo que sí, ya me vio Oh, fuck it ¿Hacia dónde tengo que ir? No Correle Hacia abajo Oh, ya entendí Entra Hacia abajo Oh, oh 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 Carnal Se está poniendo intenso Arriba Oh Arriba Oh 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 Realmente me asustó esta escena Ya me lo esperaba Vamos ¿Me vas a agarrar o algo? Oh 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 ¿Qué hay una puerta? Ok Creo que tengo que venir hacia acá Primero tengo que activar algo Mucho lunático por acá, eh ¿Qué hay? Oh Una batería Perfecto ¿Qué vamos? Vamos 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 ¿Qué vas a hacer algo? Si me empujas Vas a ver Cuéntame Mi Dios Cabronazo Hola amigo No tienes nada que ofrecerme No Ok Adiós Aquí hay algo No Nada Yo voy a admitir que hay unas ciertas partes donde sí se pone temerosa la cosa Se pone muy tensa Vamos a ver Más en las persecuciones Oh Ah ¿Hacia dónde entonces? Oh No lo vi Ja Veamos Sigue la sangre Siempre dicen eso Sigue la sangre ¿Y hay algo? Oh ¿Puede batería? Sí señor Bueno Sigamos la sangre Esa es lo más obvio de este juego Ah Ah Ok ¿Hay algo por aquí? No por aquí Nada por aquí Ya Algo importante Documentos Nada Baterías No Ok Sigamos Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Ok A ver No hay nada por acá atrás Que me vaya perdiendo Oh Demasiada luz Oh ¿Batería? No No es nada Aquí hay un cuerpo Ah ¿No me vas a hacer nada? No No me hice nada Oh ¿Qué es eso? ¿Un fantasma? Mira eso Fernales Mira eso ¿Aquí hay algo? No hay nada Creo que Oh Documentos Sí Sí Señor Ok ¿Qué hago? Gira dos válvulas Para descargar el agua Ok ¿Dónde estoy yo? Para empezar Ah Debo bajar por aquí Pero no puedo Oh no Ahí está el cabrón ese No puede ser No quiero ir hacia donde él fue Pero vamos a verte por acá Esa música no me gusta Ok Oh Que trabús La bóbla Supongo que va a venir hacia acá Ocuéntate 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 Es que es obvio Que vienes acá Cargada la batería Eso es No habrás en el que yo estoy Amigo Ahora puedes irte Largo 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 Gracias Vine hacia acá El cabrón Entra Nada Nada Carnal Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Oh! 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 ¡A la catoria! eso es lo logramos baja baja vaya 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 que perseverancia hasta ni quería hablar no me digas que lo voy a encontrar acá abajo al tipo porque me voy a morir de miedo válvulas de escape tratando de asustarte desde tiempos inmemorables hola me vas a ayudar no me vas a saltar me vas a hacer screen o algo esto no me pinta bien ah pensé que es una batería no es nada más conductos no hay nada oh oh esa música no me gusta para nada es agua ok sube amigo puede subir eso es se sabe que si ahorita me va a salir algo del algo del pinche agua y me va a agarrar de las patas no aqui hay un cuerpo lo puedo empujar eso es porta pum no lo puedo empujar ah que siento que eso va a pasar me va a salir algo del agua y me va a agarrar las patas algo tiene que salir a fuerza esto es outlast oh eso no me gusta hacia donde voy no veo absolutamente nada oh no escucha al gordo pero no lo veo creo que voy bien veo una luz oh 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 encontré el oh que no puedo subir no oh oh no se esta acercando no puedo escuchar escucho sus cadenas me dio me dio me dio me agarró me agarró no puedo correr ya estaba ahí fuck it ya estaba ahí supongo que esa era la salida yo supongo no estoy seguro no no me dio no me dio me dio salta oh fuck it oh me estas persiguiendo creo que no me dio por aqui algo que me daba el preciso bateria o algo me dio por aquí algo que me daba el preciso ah ah eh tu tu ese que me estaba siguiendo el gordo vuelve tu chingada madre no quiero volver a ver hacia donde ah oh 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 pero yo pensaba que el gordo me estaba siguiendo no ese tipo yo decía ahora quien eres y cuando le vi el machete ah hacia donde debería ir hacia acá esta cerrado que bueno que esta cerrado al cabo que le quería entrar ah oh tengo que entrar al apresinado por dios que no me salga algo oh me vas a saltar amigo me vas a asustar hazme algo si vas a hacerlo orale pero ya no no nada ok quietecito entonces eh me google a donde ir no no se me hace que tengo que pasar por ahí pero voy a si tengo que pasar por aquí a fuerza si el gordo me va a matar lo escucho lo escucho lo escucho ah 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 siempre cuando hay una una este una ventilación es mucho mejor ir por arriba que por abajo la verdad ah ah que tiras amigo ah que tiras amigo oh se donde a debes cerrar la puerta ah 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 i ¡¡alta! ¡alta! ¡¡ów! ¡ou! ¿lo habré logrado? ¿lo habré logrado? ¿hacia donde? ¿hacia allá? ¿no? ¡Alta! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Alta! ¡Uah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Man! ¡Man! ¡Uf! ¡Estás se poniendo... ¡Uf! ¡Tenso! ¡No! ¡No! ¡Más música de esas! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sigan por mí! ¡No! ¡Fuck it! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Corre! ¡Oh! 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 ¡Sentía escalofríos! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck it! ¿Me vas a matar? ¡Ah! ¡La carajo! ¡Ah! ¡Ele acabé de cerrar la puerta! ¡Fuck it! ¡No es por acá! ¡Órale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Órale! ¡Cierra! ¡Y la puerta! ¡Hasta! ¡Como! ¡Pero...! ¡Entra! 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 ¡Ah! ¡Ugh! ¡Man! ¡Ugh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ugh! ¿Quién eres tú, carnal? ¿Eres un doctor? ¿De los buenos? No, no lo creo, ¿eh? No. Oye, para tener un cuerpo horrible tienes una voz elegante, amigo. No, debo admitir que tu voz está chida, pero tu apariencia está de la chingada. ¿Hacia dónde me estás llevando? ¿No puedo ver tu cara? Háblame con tu voz, tu voz me calma más. ¡Oh, la salida! ¡Ah! ¡Idiota! Jugando con mis sentimientos, ¡no la salida! ¡Espérate! ¡Hijo de puta! Oye, ¿tú quieres donación de sangre, verdad? Mira todos esos conectores que tienes a tus músculos. Te voy a dar de mi sangre para que te mueras porque no va a ser compatible con la tuya. Oh, no, eso va a poder feo. ¡Fuck it! ¿A dónde me llevas? Aquí estamos, entonces. Uh, muchas gracias por venir aquí. Vamos a empezar tu consulta en un momento y solo... Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Un baño? Y, uh... Amigo, te van a cerrar el local por muy antihigiénico, ¿eh? Y nos dará una oportunidad de hablar. Oh, no. Amigo, ¿también por qué estás desnudo? ¿Por qué todos en este lugar están desnudos? Bueno, la gran mayoría miren todo este desastre. ¡Ah! ¡Ah! Espérate. Mira, hasta hay hormigas en el piso. ¿Eran cucarachas? No manches, qué pinche lugar más antihigiénico, güey. No me jodas. No me jodas. Uh-oh. Algo no me gusta. Me va a hacer algo. No me va a cortar a un extremidad o algo. No. No, ¿vas a cortar la mano? ¿No vas a cortar un dedo? ¿Por qué voy a hacer? Oh, maldición. No mames. No! ¡Ay, hijo de puta! ¡Fuck it! ¡Hijo de puta! Hijo de la chingada, güey. Si este cabrón no se va a morir del dolor... Si este cabrón no se muere del dolor, se va a morir de las pinches infecciones, güey. ¡Sal! ¡No puedes, carnal! ¡Ah! ¡Ah! Te entiendo, carnal, te entiendo. Y también haría lo mismo. ¡Pero tranquilo! ¡Tenemos la cámara! ¡No hay tos! Todavía la puedes grabar, ¿verdad? Todo malo. Estas pequeñas. trifema. No puedo volver directo. - ¡Ya poco trainté! O no. Estoy encerrado, no puedo salir. O no. Entonces, ¿qué haces? ¡Woooh! ¡Machita, en serio! ¿Qué digo? ¡Ese villano tiene una voz tan sensual! ¡Que no le queda con ese cuerpo! ¡Córrele, correle, correle! ¿Me vio? ¡Fuck it! ¡Sí me vio! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Mata a ese cabrón que está ahí! ¡Yo no quiero morir! ¿No puedo? ¿No puedo escapar? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Avue! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo Oh no 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 lo quiero Gracias Garnal Hola underbody ni madres Sube 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 OHHH My Corazón No manches Cuando escuché de underbody No 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 esperai amiguito nada que una llave ay, quédate ¿ya dónde? oh, no, mirá hacia acá pero si no tengo que ir después oh, me vio, no creo que me viera fuck, estoy muerto, está cerrado aquí fuck it, vete al carajo no, no se puede salir por aquí, puta madre ¿a dónde tengo que ir? ¿a dónde tengo que ir? tendré que ir al lugar de donde salió el tipo no ves que estaba cortando una puerta el tipo ¿será que tengo que ir allá por eso? ya, a ver, seguro ya me vio, es que es obvio está programado en el juego cierra no, pendejo me vio, me vio, me vio cierra oh, estoy corriendo en círculos no puede ser no, ya me vio ahí está ah, fuck it corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre ¿estabas bien? ¿estabas bien? no, pero puta ah corre, corre, corre ¿esté herido o sí? no, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿hacia dónde? oh, oh, oh la ventilación corre, corre, corre eso es oh, oh ay, a la mierda no manches uff me vio, mierda, güey salte para allá no, quería saltar no, vete aah puta madre aah oh, me vio mi mierda ese lado por acá juh corre eso es vamos a ver está cerca ay, ahí está el cabrón no, mierda ¿en serio? no, seas idiota abre la puerta ¿no? aah la puta madre ¿en serio? la que logré ¿lo logré? no no no, no, no a la vena aah aah ya aah eso es eso es eh oh, no yo quería las tijeras mejor las hubiera usado como arma contra el gordo en un futuro demonios me quedé atos atoscado oh ok ahora camarita porque no veo nada genial estoy atascado gracias amigo tenía el escape de la salida asegurado y tú atascas el elevador oh, esto no me gusta oh ¿quién eres tú? claro que sobreviví ok ok buscar el padre Martin en el exterior ok, ok, ok y bueno amigos entonces hasta aquí bueno, hasta aquí le vamos a dejar entonces este segundo gameplay de Outlast llevo casi una hora y cinco minutos jugando este juego estoy tenso también otra vez es muy pesado este juego la verdad sí es ay la adrenalina y la música y todo es una presión muy inquietante y recuerden que si quieren que esta serie continúe o si quieren que otro juego continúe tienen que votar por ella en el icono de aquí arriba en donde dice más información le dan click y ustedes votan por el juego que está en la lista para que sean el siguiente video ok si quieren seguir con Outlast tienen que votar por Outlast y si quieren otro juego pues voten por otro juego ok entonces nos vemos este fin de semana espero que siga este domingo con el próximo video ganador ok así que cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.